Sí amigos, el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us, que estaba teniendo lugar en Canadá, ya ha terminado. Y ahora que ha comenzado oficialmente la fase de postproducción, es momento de hablar ya de ella y de qué podemos esperar. Vamos a analizar las fotos y los vídeos del rodaje, el teaser y todo lo que se sabe sin entrar en spoilers, solo premisas. Aunque para los que ya hayan jugado al videojuego, dejaré pistas de esas que alguien que no lo haya hecho no va a entender y no le va a arruinar la experiencia, pero que alguien que sí que lo haya hecho le va a hacer ilusión. Primero, es importante recordar que The Last of Us Season 2 no adaptará toda la segunda parte. Neil Druckmann y Craig Masin, los creadores de la serie, confirmaron que la historia del segundo juego es demasiado extensa y compleja para ser adaptada en una sola temporada, y que por tanto ésta se dividirá en dos. Esto está permitiendo a los creadores explorar más a fondo los eventos, personajes y temas del juego, asegurando que la narrativa se desarrolle con la profundidad necesaria. La decisión también responde a la necesidad de manejar adecuadamente el impacto emocional y las repercusiones de la historia, que es más oscura y compleja que la del primer juego. Esto además también podría posibilitar, mientras tanto, el desarrollo de una hipotética tercera entrega del mismo en la que luego se podría basar una también hipotética cuarta temporada. Pero, y ya centrándonos en lo que sí que está de camino, en los videojuegos la trama de la segunda parte transcurre cinco años después de los eventos de la primera. Así, The Last of Us Parte 1 se desarrolla en dos periodos, 2013, que es cuando se lanzó el juego, y 2033, mientras que The Last of Us Parte 2 tiene lugar en 2038. En la serie de televisión, sin embargo, el brote del hongo Cordyceps ocurre en 2003, y la historia de Joel y Ellie se desarrolla en 2023, el mismo año en que se estrenó la serie, por lo que cabría esperar el mismo lapso de cinco años que nos llevaría hasta 2028. Aunque hay que señalar que a lo largo del juego, y se espera que de la serie, tenemos varios flashbacks que nos ayudan a completar la información de lo que ha pasado en estos años de lapso. Flashbacks que nos ayudarán a entender en qué punto está la relación de Ellie y Joel después de lo ocurrido al final de la primera temporada, cuando el segundo eligió salvar la vida de la primera en detrimento del interés general. Una decisión que ha complicado mucho la relación entre ambos. Entre las novedades para esta nueva temporada, hay que saber que se introducirá al personaje de Dina, a quien vimos fugazmente ya en la primera temporada, quién será el interés amoroso de Ellie, y quién estará interpretado por Isabella Merced. Actriz de ascendencia peruana, que también estará en la nueva cinta de Superman, y a la que ya hemos podido ver en otros proyectos, como en la infacción de Dora, Madame Web, o la más reciente Alien Romulus. La mayor parte de la acción de la historia tendrá lugar en Seattle, que durante la producción han tomado las calles de Vancouver para recrearla. En las imágenes de rodaje, Bella Ramsey e Isabella Merced visten muy similar a este segmento del videojuego, y el personaje de Ellie lleva el característico tatuaje que le tapa la mordedura del brazo, lo que ha sido muy criticado por buena parte del fandom, porque no luce exactamente igual que en el juego, y podríamos decir que lo hace bastante peor. Pero si todo se da como en el título de Naughty Dog, Joel será relegado a un segundo plano en favor de Ellie. Aunque yo apuesto aquí por creer que al tratarse de Pedro Pascal, y sabiendo que habrá dos temporadas de esta parte, es muy probable que aquí sostengan más tiempo su coprotagonismo. Y es clave cómo se desarrolla esto y cómo lo hayan escrito. Veremos si la narrativa de la serie no ha sido afectada por la huelga de actores y guionistas que obligó a parar la preproducción el año pasado mientras escribían el guión y comenzaban con el proceso de casting. Yendo al teaser podemos ver que otra vez las escenas van a ser un calco de las del videojuego. Entre las imágenes que se liberaron en la E3 de 2018, figuraban las del flashback del baile entre Ellie y Dina que correspondían a la segunda mitad del mismo. Y para este teaser han elegido hacer lo propio en lo que es sin duda un guiño a los fans que esperaron expectantes al segundo título, pero lo que también sugiere que van a alterar el orden en que se nos enseñan las cosas, porque este flashback no se nos debería mostrar sino hasta la tercera temporada. Una fiesta que se dará en la comunidad de la que forman parte ahora en Jackson, Wyoming. Aunque como he mencionado antes los eventos que sucederán nos llevarán a Seattle. Al igual que en el juego podemos ver el pelo de Joel ostensiblemente más largo. Y de Ellie vemos que no sólo tendrá ese tatuaje en el brazo derecho captado durante el rodaje en exteriores, sino también tendrá eventualmente la quemadura en el mismo. También vemos a la actriz Katherine O'Hara, a quien conoceréis por solo en casa, y quien se especula que será aquí una psicóloga a la que acude a Joel para contarle lo que hizo en la primera temporada, y calmar así sus ataques de ansiedad que seguro han ido a más. Y es la conversación que escuchamos en el trailer. Una conversación que recuerda mucho a la que tiene Joel con su hermano Tommy en el videojuego y es a la que se cree que se va a sustituir aquí. Pero no hay nada claro al respecto y son sólo especulaciones. También tenemos a Ellie gritando en una cama de lo que parece desde luego un hospital, que quién sabe si podría ser el hospital de Seattle. Y este momento muestra Abby, interpretada por Caitlin Dever, quien será un personaje de extrema importancia en esta temporada y la sucesiva, en lo que es el momento en el cual debería conocer a Joel y a Tommy, que hablando de Tommy le vamos a ver hacer uso de sus habilidades de sniper. Y estos de aquí son los Serafitas, una facción que será introducida también en esta temporada y que está enfrentada a la facción de la que forma parte Abby, que es la conocida como el Frente de Liberación de Washington, cuyo líder es Isaac, un nuevo personaje que está interpretado por Jeffrey Wright, que es el mismo actor que le dio vida en el videojuego. Se espera que los nuevos episodios lleguen a inicios de 2025 y, si todo va bien, yo apuesto a que serían enero cuando se cumplan justo dos años de la anterior temporada. Esta constará de siete episodios, dos menos que su predecesora.